Hola, ¿qué tal? Soy Roxangel y formo parte de LENDU, Luce Movimiento Unidad y como parte de mi tarea de vida, ahora me corresponde darle semanalmente un mensaje a través de las cartas de ángeles. Esta semana nuestra primera carta, bueno y única carta es esta, nos dice Fiona, ahora que pediste la ayuda de los ángeles, ábrate para que recibas la guía y la ayuda divina, te mereces la ayuda del cielo. Lo que siempre nos dicen es que nosotros vamos pidiendo, pero al mismo tiempo vamos pensando que no lo merecemos, que cómo nos van a ayudar, que yo creo que tienen cosas mejores que hacer, que ayudarnos, que posiblemente las cosas no se han dado como nosotros queremos porque no nos los merecemos. Entonces lo que ellas siempre nos dicen es que quitemos ese tipo de pensamientos porque ese tipo de pensamientos hace más bien que no se manifiesten las cosas, no tanto como nosotros queremos, pero simplemente abrir nuestra mente y decir que de esa forma es como se tienen que dar las cosas y no ir diciendo no es que nadie me quiere, nadie me hace caso, nadie me escucha, ni siquiera mis ángeles me escuchan. Más bien aprender a abrir la mente de forma en que las cosas se puedan ver de otra manera, porque muchas veces vamos diciendo que no, que no se me dio este trabajo porque no me lo merezco. Más bien cuando pidamos un trabajo es decir si me lo merezco y lo quiero de X, Y, Z. De esa forma llega más fácil, más rápido, por decir en un lugar normalmente nosotros vamos atrayendo esa energía de lo que somos, o sea vamos proyectando en el otro lo que traemos y lo que tenemos que trabajar. Entonces si las cosas están mal, no es tanto que el otro esté mal, más bien es porque nosotros estamos mal. Y si nos cambiamos de trabajo, lo que vamos a hacer es repetir la misma historia. Entonces lo que siempre nos dicen es que vayamos altos y manifestando pues nuestro día a día, porque somos manifestadores y muchas veces más bien no nos los queremos. Que nosotros podemos manifestar nuestro día, que podemos hacer que las cosas sucedan, pero nosotros vamos al revés. Entonces los invito a que vamos a pedirle a los ángeles, vamos a pedirle, por decir aquí lo que dice Fiona, ahora que pediste ayuda de los ángeles, ábrete para que recibas la guía y ayuda divina. Te mereces la ayuda del cielo. Obviamente lo primero es sentirnos merecedores y de ahí ir confiados que las cosas se van a manifestar de la forma más amorosa posible. Y bueno, ir alto, como siempre nos dicen los ángeles. Y ir alto significa ir sonriendo, no ir en drama de que no, es que ella me hizo, él me hizo y entonces yo les voy a hacer. Y mil cosas que la verdad pues no nos dejan nada bueno. Entonces lo que los invito es a manifestar algo bonito en su vida, decir no, las cosas van a darse en la forma más amorosa, todo va a estar bien, todo va a fluir bien y van a ver cómo todo va a fluir bien, va a estar bien y no va a haber ningún problema alrededor. Y también los invito al curso de Mayurizzi, que es el próximo domingo 22 de julio a las 12 horas vía online, en donde, bueno, es un taller que se llama contacta con tu alma y ser superior. Lo que se trata aquí es exactamente que ustedes entren en contacto con su alma y con su ser superior. Yo la primera vez que lo hice, mi alma era muy guerrera y estaba enojada conmigo porque yo no estaba haciendo el plan que tenía, el plan de vida que ellos tenían para mí. Entonces lo que se trata aquí simplemente es hablar con el alma y decirle qué es lo que quieren ustedes, qué es lo que quieren ellas. Obviamente sí Jesús tiene que hablar con esa alma, en mi caso se presentó Marlín a hablar con mi alma para que se tranquilizara, para que viera que yo lo que estaba haciendo estaba bien, aunque no entraba dentro de mi plan de vida y todo se alineara de una manera correcta. Entonces eso es de lo que se trata el curso, de que no tu personalidad va por acá, tu alma quiere ir por allá, entonces te jala para que vayas por acá. Simplemente se trata de ir flujitos y cooperando. Obviamente ya que el alma entiende cuál es un plan de vida más alto y que no pasa nada si ustedes no están haciendo un plan de vida, en mi caso como guerrero, se puede cambiar ese plan de vida si es un plan de vida hacia lo más alto. Eso es lo que normalmente hace mal porque muchas veces venimos con decir, ay bueno, yo vengo a simplemente lograr en el mundo. Cuando puedes hacer mejores cosas, a lo mejor sí logrando en el mundo, pero no nada más para tu beneficio personal. Pero es así como se le explica al alma, obviamente maestros ascendidos como Jesús, San Germán, Buda. En el caso de que ustedes quieran que su alma hable con alguien en específico, se puede hablar para que ahora sí que lleguen a un acuerdo y se alineen nuestro plan de vida aquí en la tierra con el plan de vida con el alma. Y de ahí, bueno, el ser superior, él ya está resuelto, él no tiene problema. Entonces, simplemente es alinear esos tres planes de vida. Y ya, así vamos, por eso nos decimos, vamos más flujitos y cooperando. De hecho, a mí me pasaron muchas cosas porque yo no estaba haciendo ese plan de vida que mi alma quería. Entonces, ya que se habló con ella, pues obviamente milagrosamente ya no tenía yo nada. Entonces, pues los invito a que participen en este curso, que es Contacta tu alma y ser superior, para que vean cómo su vida puede cambiar a partir de este curso. Entonces, nos vemos y los espero la próxima semana. Cuídense, bye, los quiero. Gracias. 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 Gracias.